Si no estás conmigo, nada importa. El vivir sin verte es morir. Si no estás conmigo, hay tristeza. Y la luz del sol no brilla igual. Sin tu amor los celos me consumen. Y el temor no me deja dormir. Dime tú qué amor, vida mía. Sin tu amor yo voy a enloquecer. Sin tu amor los celos me consumen. Y el temor no me deja dormir. Dime tú, te amo, vida mía. Sin tu amor yo voy a enloquecer. Sin tu amor los celos me consumen. Y el temor no me deja dormir. Dime tú, te amo, vida mía. Sin tu amor yo voy a enloquecer. Dime tú, te amo, vida mía. Y estoy cantando. Y da pereza abrir la boca para decir lo mismo que dijeron tanto. Qué tontería cantarle al mundo, pidiendo al mundo que haya paz en todas partes. Si nadie escucha lo que decimos, lo que pedimos, el suave son los cantantes. Por eso hoy canto solo por cantar. Sin un motivo de preocupación. Que los problemas son de cada cual. Y cada cual ya tiene su canción. Hoy canto solamente por cantar. cantar, cantar, cantar aunque me duela el corazón. Me da lo mismo al cielo que la mar. El norte, el sur, el frío o el calor. Estoy vacío, no siento nada. No tengo ganas ni de hablar ni estoy cantando. Me da pereza abrir la boca para decir lo mismo que dijeron tanto. La gente quiere oír canciones para olvidarse del dolor de nuestra tierra. De nada sirven las ilusiones. De nada sirven las ilusiones. Si una canción jamás podrá parar la guerra. Por eso hoy canto solo por cantar. Sin un motivo de preocupación. Que los problemas son de cada cual. Y cada cual ya tiene su canción. Que los problemas son de cada cual. Hoy canto solo por cantar. Cantar, cantar aunque me duela el corazón. Me da lo mismo el cielo que la mar El norte, el sur, el frío, el calor Me da lo mismo el cielo que la mar El norte, el sur, el frío, el calor